No hay nadie igual como tú Eres mi cielo y mi luz La fe que me hace creer Que todo puedo vencer Eres como te soñé Tal como te imaginé Eres mi príncipe azul No hay nadie igual como tú Casi no puedo creer Que tú me quieras querer Contigo soy tan feliz Tan solo vivo por ti No importa donde tú estés De amor allí yo estaré Eres mi príncipe azul No hay nadie igual como tú Dime que siempre Conmigo vas a estar Dime que siempre Voy a poderte amar Quiero tenerte Toda una eternidad Dime que siempre Tu vida me darás Dime que siempre Conmigo volarás No hay nadie igual como tú Eres mi príncipe azul Eres mi príncipe azul Voy a poderte amar Voy a poderte amar Quiero tenerte Toda una eternidad Toda una eternidad Toda una eternidad Toda una eternidad Dime que siempre Tu vida me darás Dime que siempre Conmigo volarás Eres mi príncipe azul Eres mi príncipe azul Volarás Eres mi príncipe azul Tú eres mi príncipe azul Tú eres mi tesoro No hay nadie igual como tú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video